Estimados operadores, en esta ocasión vamos a hablar un tema muy diferente al que normalmente hablamos. Normalmente hablamos de mantenimiento y de reparación de nuestro sistema. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante también, que es la educación. ¿Cómo podemos nosotros educar a nuestros clientes? ¿De qué manera le vamos a hacer llegar la educación y la información que ellos necesiten? Tenemos atrás mío dos pancartas. Estas pancartas ustedes pueden utilizarlas y poderlas poner dentro del sistema. Y así, cuando un cliente llega, puede ver la información que es muy básica y muy útil, que ellos puedan ver esa información. Al lado izquierdo tenemos la pancarta que dice, lávate las manos. Lávate las manos después de ir al baño. Lávate las manos después de cambiarle el pañal al bebé, después de tocar mascotas o superficies sucias. Lávate las manos antes de cocinar y lávate las manos antes de comer. Es una información muy importante que pueden tener. En este otro lado tenemos la pancarta que es, utiliza el agua purificada para beber, para cepillarse los dientes, para cocinar y para cuidar al bebé. Otra manera también que le podemos dar educación a los clientes es, a la hora que usted lleva su garrafón de agua a la casa, puede ponerle esta información. Nosotros le llamamos cuello de botella. Se pone en la botella y se entrega el garrafón en el hogar. Y en la parte de atrás tenemos información muy útil. Y más que todo son recomendaciones para los usuarios de esta agua purificada. O sea, a la hora que ustedes le entreguen el garrafón al cliente, él ya va a tener la información en esta etiqueta. Número uno, usar esta agua para beber, cocinar, cepillarse los dientes y cuidar al bebé. Número dos, usar esta botella solamente para agua purificada. Número tres, mantener tapada la botella, incluso si está vacía. Número cuatro, no dejar que la tapa esté boca abajo, sobre ninguna superficie. Número cinco, si la tapa se ensucia, reemplácela con una limpia. Número seis, no bebas directo de la botella o permitas que algo tenga contacto con el borde de la botella. Más que todo superficies sucias que no vayan a tener contacto con el borde de la botella. Número siete, mantener la botella limpia y mantenerla en un lugar seguro y no en el piso. Número ocho, no permitas que los niños jueguen con las botellas vacías. Número nueve, no aceptes agua en botellas rotas o dañadas. Y número diez, regresa las botellas en buen estado. Estas son recomendaciones muy importantes para el uso del agua purificada. Otra manera muy importante también es el sticker, el sticker para que se identifique el garrafón y vaya pegado ahí y ellos sepan que el agua está, o sea que es una garantía que ustedes le están dando, que el agua va en buen estado. Otra manera de publicidad puede ser a través de una playera. Ustedes al momento de llevar la playera puesta, están identificando a la organización y por la parte de atrás también tenemos aquí en varios idiomas que dice agua. También podemos hacer mediante una gorra también que diga Living Wards. Ustedes van a ir identificados también a la hora de la entrega. Y ahora por el tema de la pandemia también es muy útil o es muy necesario que ustedes puedan tener su mascarilla puesta. Esta mascarilla dice Living Wards. Ustedes pueden mandarla a hacer o nos la pueden encargar a nosotros en bodega. Y de esta manera le damos publicidad también a nuestros sistemas de agua purificada. Este es otro, bueno este es un juguete para niños también que se puede utilizar, que también lo pueden conseguir con nosotros. Y lo pueden, lo pueden enviar, se lo pueden enviar hasta su, hasta su, su dirección. Y esta es muy información muy útil, hermanos. Espero que les haya interesado y les haya, les haya servido. Y esperamos que compartan más que todo con los clientes que ellos sepan que su, que su agua está en perfectas condiciones y les da seguridad a ellos también al saber toda la información que tenemos para ustedes. Y bueno hermanos, continuamos con nuestra conferencia de operadores 2021.